Hola mi gente, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. En el video de hoy le voy a estar documentando cómo ha sido para mí encontrar trabajo en Estados Unidos y a pesar de no dominar completamente el inglés y siendo una cubana recién llegada a este país. Así que te invito a que te quedes hasta el final del video para que puedas saber qué tan difícil es realmente, si se logra, qué tipo de trabajo uno puede encontrar como recién llegado a este país. Así que comencemos ya. Primero contarles que me pedí en Shane este micrófono porque créeme lo necesitábamos ya en el canal. No sé la calidad del micrófono porque realmente es barato, pero bueno, no me puedo permitir todavía un micrófono profesional de más calidad. Pero bueno, para ir mejorando, porque como ustedes pueden escuchar en mis videos, los audios no son muy buenos. Entonces vamos a primeramente probar la diferencia con el micrófono nuevo. Y bueno, este es el micrófono. No sé si ustedes lo han usado, si han visto este micrófono anterior, porque realmente no sé. Vamos a probar a ver la calidad en un futuro, lo iremos mejorando, buscando un micrófono mejor. Sabemos que lo barato no es muy bueno, pero bueno, quién sabe si es mejor que ninguno. Ahora mismo acabo de escuchar el audio, el click que grabé anteriormente y no es que me encante. Porque siento que la voz me la hace un poco rara, como que siento que parece una lata, como digo yo. La voz se me escucha un poco rara, pero bueno, aunque sea, evitar que se escuchen mucho los ruidos externos. Ahora mismo acabo de grabarles un clip de no sé cuánto tiempo, el cual ya, el cual no se escucha el audio. Esa es la primera graciacilla que me hace el niño. Pero bueno, aquí estamos, lo grabamos de nuevo. Nosotros optamos por buscar restaurantes latinos, mexicanos, cubanos, algunos restaurantes, ya que quizás no sea un poco más fácil en lugares latinos encontrar trabajo. También buscamos trabajo en algunas compañías de limpieza, en algunos hoteles, ya sea en el área de la cocina o de limpieza de las habitaciones, limpieza de oficinas. Buscamos trabajo en todo eso. Porque claro, nosotros andamos buscando trabajo en lo que nosotros nos graduamos en Cuba, porque obviamente de primer momento es un poco difícil encontrar trabajo allí. Y no es que no nos vamos a rendir con respecto a eso, sino es para comenzar, tenemos que buscar empezar desde abajo. Por supuesto que en un futuro aspiramos a trabajar en lo que nos graduamos o lo que realmente nos gusta. Pero bueno, hay que empezar poco a poco. Trabajar en este país es importante y necesario. Para un inmigrante, por supuesto, todo depende de que trabajes, del dinero que ganes. Obviamente aquí hay más posibilidades, ahí tú puedes lograr lo que tú quieras, pero trabajando. Del cielo no cae el dinero, obviamente, porque la única persona que puede vivir súper bien y no tiene que trabajar es personas que no se tengan familia rica. Pero nosotros emigramos a este país, tenemos que trabajar como perros, pero se logra avanzar. Yo de todas formas en otro video les voy a hablar de todos nuestros logros. Dos meses, que es todo lo que hemos logrado en este país. Pero hoy vamos a seguir hablando del trabajo. Nosotros desde la segunda semana que llegamos a este país, por supuesto la primera semana, yo se las documenté en un video, pueden verla por si no la han visto. Obviamente que no, más bien estuvimos tratando, eran nuestras primeras impresiones, adaptándonos. Pero ya la segunda semana sí empezamos a buscar trabajo y ya llevamos dos meses buscando trabajo y no lo hemos encontrado. Cabe recalcar que estamos en una ciudad, no estamos en Miami, que quizás sea un poquito más fácil por el idioma. Bueno, estamos en Guestville, Florida, una ciudad que es bastante americana y que se habla poco español, casi todo es en inglés. Hay pocos latinos, hay, pero hay pocos latinos. Y la mayoría de los trabajos requieren el inglés sí o sí. Nosotros no es que no sepamos nada en inglés, no estamos tan mal, pero bueno, no dominamos un inglés súper bien como para hacer un trabajo en el que haya que estar hablando mucho inglés. Al principio nos fue un poco más difícil, ¿por qué? Porque no teníamos un transporte en que ir a buscar el trabajo. Entonces dependíamos de las demás personas y las personas trabajan, no podíamos estar molestándolas todo el tiempo. Muchas veces nos llevaron, nos ayudaron. Pero de estar todos los días buscando trabajo es imposible y caminando, pues mucho menos. Pero una vez que nos compramos la motorina, que se lo mostré en un video, se los voy a dejar por aquí también para que lo vean. Y así nos fue más fácil, salimos, salíamos, buscamos trabajo de restaurante a restaurante y así fue que nos pudimos mover más con respecto a eso. Así uno puede ir reuniendo poco a poco, comprarse el carro que es muy necesario en este país, alquilarnos, independizarnos. Y nuestra misión principal, ayudar a nuestra familia en Cuba, que por eso los dejamos lejos a ellos para nosotros avanzar y guapiar acá y poderles dar un futuro mejor. Un futuro mejor entre lo que cabe, porque en Cuba nunca se va a tener un futuro mejor si no cambian las cosas. Y bueno, les quiero contar un poco de cómo ha sido para nosotros buscar trabajo en los Estados Unidos. Nosotros siempre en Cuba, cuando hablo de nosotros me refiero a Rafael también, que ustedes lo conocen aquí. Nosotros siempre en Cuba, desde que nos graduamos, fuimos personas trabajadoras, siempre trabajamos. No nos gustaba estar en la casa, nos gustaba ganar nuestro dinero. Y bueno, para nosotros no es una novedad trabajar. Como decían las personas en Cuba, aquí cuando llegas a Estados Unidos, sí tienes que trabajar cantidad, está bien. Nosotros en Cuba trabajábamos hasta tarde, pero bueno, siempre veníamos con la perspectiva de cuando llegáramos aquí, teníamos que buscar trabajo rápido y poder salir adelante, no estar en casa sin hacer nada. Entonces, siempre pensé que siendo jóvenes, fuertes, cuando llegáramos aquí fácilmente íbamos a encontrar trabajo. Y bueno, no fue tan así. Llevamos dos meses buscando trabajo. Sé que quizás no es tanto tiempo. Yo he buscado y he visto a personas y es verdad que demora encontrar trabajo. Yo pensé que a la semana, a la segunda semana de estar aquí ya iba a encontrar un trabajo, pero no. Pero bueno, hemos estado insistiendo. Y bueno, dejamos la muele, quiero adelantarme y contarles que logramos conseguir trabajo, por fin, después de dos meses. Así que quédate hasta el final del video porque te voy a estar mostrando todos los lugares que fuimos. Obviamente no van a ser todos los lugares porque fue en un demasiado lugares, incluso no todos los documenté. Tampoco recuerden que fueron dos meses, dos meses buscando trabajo. Hay lugares incluso que fuimos varias veces, o sea, le voy a poner uno que otro clic para que puedan ver algunos lugares que fuimos. Así que bueno, quédate hasta el final del video para que puedas enterarte donde lo logramos al final. Y ahora les voy a estar mostrando la primera oferta de trabajo que me llegó en un restaurante mexicano llamado La Fiesta. No como mesera, sino como social media. Y me hacía mucha ilusión, así que les voy a estar enseñando. Aquí estamos en búsqueda de trabajo. En este momento tenemos una entrevista de trabajo, Rafael y yo también. Vamos a ver, ya después les contaré más de qué va el trabajo. Hasta ahora les digo que es en un restaurante mexicano. Y entonces a las 3 de la tarde teníamos esta entrevista. Vamos a ver cómo nos van. Les cuento a mi gente que al final este trabajo no fue posible. Me hacía mucha ilusión porque era como social media, o sea, le tenía que llevar las redes sociales a este restaurante. Pero aparte de que me hicieron ir 3 veces, que no se los enseñé porque todas las veces no lo documenté. 3 veces yendo a esta entrevista fue por gusto porque me ofrecían poco dinero al mes y realmente el trabajo era bastante fuerte. O sea, que me ofrecían 300 dólares mensuales. Como si yo fuera una indocumentada y no lo soy porque yo vine legal a este país. Me ofrecían 300 pesos mensuales y tenía que ir a grabar todas las semanas, incluso de noche a eventos. Ir a grabar contenido y después en la casa horas editando. Y al final casi que ni me daba posibilidad de tener otro trabajo para llevar ese como a tiempo parcial. Y no valía la pena, no valía la pena realmente y por eso decidí no tomar este trabajo. Ay, buenos días mi gente. Acabamos de llegar ahora mismo, salimos. Estoy, miren las gafas, entripadas, el pelo entripado todo porque nos cogió el agua allá afuera. Pero salimos a ver si encontrábamos trabajo. Ayer salimos también, hoy volvemos a salir en la motorina. Tratamos de buscar los restaurantes latinos que estén cerca del área. Para hacer acá de aquí para ver si nos pueden dar trabajo en cualquier cosa. Pero bueno, hasta ahora cada vez que vamos a uno nos dicen llena la aplicación. Como este que fuimos a este. Mi papá. Y entonces este es cubano. Tenemos que llenar la aplicación y esperar a que nos avisen. Casi en todo hemos hecho lo mismo. Es mentira, no te avisan nada. Nunca te avisan. Pero bueno, vamos a intentarlo. Y así mismo fue mi gente. A todos los restaurantes que fuimos nos decían lo mismo. Que llenáramos la aplicación, que nos inscribiéramos online y que de ahí teníamos que esperar a que nos llamaran. Y así esperamos y esperamos. Parece que eso tarda mucho tiempo, pero nunca nos llamaron. Fuimos a restaurantes como Miapá, fuimos a La Aurora, que son restaurantes cubanos. La Aurora más bien es un restaurante como una tienda, como un supermercado pequeñito. Pero es cubano. A ninguno de esos lugares nos decían que esperáramos. Igual fuimos al Pollito, a una taquería, a todos esos restaurantes mexicanos. Aplicamos también a algunas tiendas como Digimax, Ross. No sé si también aplicamos a Publix. Ya realmente se me han olvidado todos los lugares que fuimos. También apliqué para limpiar el mall, que es donde hay muchas tiendas. Pues ahí también apliqué por si se daba la oportunidad de ir a limpiar. Era por la madrugada, pero bueno, me dijeron que no necesitaban personal en estos momentos. Me dieron un contacto de una agencia de limpieza. Habían hecho unas oficinas nuevas y quizás se diera la posibilidad de ir a limpiar esas oficinas. En el video anterior, como pueden ver aquí, yo estaba en ese lugar. Nos citaron para darnos las oficinas que íbamos a limpiar, pero la persona no pudo ir porque se le presentó un problema. Y bueno, realmente fuimos frutos. No fue posible. Teníamos que ir en otra ocasión. Uno de los escritores me aconsejó en un comentario, para que ustedes ven que yo escucho sus comentarios y sus consejos. Me aconsejó que fuéramos a Walmart, que aquí había más posibilidades porque le daban trabajo a los latinos. Había muchos latinos trabajando y que quizás había más posibilidad. Y bueno, yo me monté en mi motorina y fuimos a todos los Walmart de esta ciudad. Se los voy a enseñar ayer. Aquí estamos, en el Walmart, como me dijeron, a ver si logramos conseguir trabajo. Bueno, hay esperanza porque no nos dijeron que nunca encontramos. O sea, les explico mejor. Las personas que andábamos buscando, que son los nombres que nos habían dado, no estaban aquí hoy. Y no trabajaban hoy. Y entonces por eso no pudimos hablar con ellos. Pero nos atendió una señora de lo más agradable, que hablaba español, que es trabajadora allí también. Y ella nos explicó todo, que incluso hay una cubana que se va, que sería una buena oportunidad allí. Así que, y que son, lo malo es que es como de una a diez de la noche, pero no importa. Yo creo que necesito encontrar algo ya. Bueno, mañana, o sea, mañana volvemos a venir. A ver si logramos ver a esas managers, a ver si conseguimos algo. Bastante. A Walmart. Les cuento que vinimos a otro Walmart. Y nos dimos cuenta, son tres Walmart en la ciudad. Y decidimos venir a este para intentar en este. Y no. Desde la semana pasada, da la casualidad que desde la semana pasada dejaron de contratar. Desde la semana pasada. Entonces, nos queda uno. Intentarlo y si no, pues mañana ir al otro. Pero aquí desde la semana pasada ya nos están contratando. Hay que venir más adelante. Por lo menos por ahora en este no. Pero bueno, seguimos intentando. Fighting. Como dicen los coreanos. Y aquí estamos. En el otro. Y el último. Oh, hermano. Decirles que este nos queda bien lejos de la casa. Pero nosotros estamos viviendo y nos queda bien lejos de esto. Ay, Dios mío. Que eso lo he cogido. Nuestra misión siempre es la siguiente. Nosotros siempre cogemos y buscamos entre los trabajadores el que le veamos cara de latina. Y aceptamos bastante bien. Hasta ahora hemos aceptado el que le veamos cara de latina. Que pueda hablar español. Entonces nos dirigimos hacia esa persona y le preguntan. Si no, no encontramos a nadie. Bueno, no quedas más remedio. Y si le preguntamos a cualquiera. Bueno. No pudimos. O sea, no está el jefe hoy. El de recursos humanos. Y acá también hablamos con... Es lo que les digo. Identificamos enseguida en la latina y hablamos con él. Y ella nos dijo, es trabajadora de aquí. Nos dijo que hoy no estaba el jefe. Nos dio el nombre y todo. Pero que parece que no había mucha disponibilidad. El que más tenemos esperanza es en el primero que fuimos. Vamos a ver. Bueno, hablamos con otra persona. Y nos acaba de dar un nombre de otra jefa que nos convence más. Porque incluso esa jefa es puertorriqueña. Y así seguro vamos a poder hablar con ella mejor. Así que bueno. Lo que hay que venir mañana temprano. Por lo menos hay una esperanza. Vamos a nuestro winch. Que yo paso... Todavía paso unos susticos en esta motorina. Como que siento que voy con el corazón en la boca. Pero bueno. Hasta ahora nos ha ido bien. Lo que sí. El tráfico ahora es... Bastante... A ver, en esta ciudad no es tan así como Miami es el tráfico. Pero este horario se las trae un poco. Así que bueno. Ya se acabó. Creo que son como la una. Hay tremendo sol. Nos vamos para la casa ya. Mañana será otro día. Que nos levantaremos bien tempranito. Y iremos también. Vamos a venir a este y al primero. Así que... Bueno. Para la casa. Aquí vamos de nuevo. Segundo día. Yendo al Walmart. Vamos a intentar ir de nuevo a ver a los dos que nos dieron esperanza. Que ustedes saben que les hablamos ayer. Que se denos suerte. Bueno. Hoy se encontraba el jefe allí. Con el que necesitábamos hablar. Pero no... Estaba ocupado. Y no pudo atendernos. Nos vamos para la otra. Que es la que nos queda. Que yo creo que es bien lejos. Pero bueno. Vamos a ir ahora a esa. A ver si... Y si no. Pues bueno. Terminamos con Walmart. Por este. Por ahora. Porque más adelante podemos volver a aplicar. Acabamos de llegar. Les cuento que... Espera un momento. Déjame coger agua. Que estoy... Exalta. Porque hay mucho sol. Y en la motorina el sol me va dando a dope. Déjame sentarme aquí un momento. Entonces como les estaba diciendo. Que no... Este que fuimos ahora queda lejos caballero. Queda un poco lejos. No pudimos conseguir nada tampoco. Porque... A ver. Igual nos cogieron... Hablamos con una persona. Hablamos inglés nada más. Pero bueno. Ella nos cogió el número de teléfono. Porque los jefes. Que eran los que andábamos buscando. No fueron hoy. No estaban hoy allí. Y entonces... Ella es como segunda. Es como si fuera... Una manager. Pero... No es parte de los jefes. Pero bueno. Es manager también. Ella nos cogió el número de teléfono. Y nos dijo... Que ella nos iba... Se los iba a dar... Se los iba a dar al jefe. Y nos iba... A llamarse. Y cualquier cosa. Quizás eso. Todo eso es... Es que ya tenemos la experiencia. Y todo el mundo dice lo mismo. Y nunca nadie te llama. Pero bueno. No importa. No lo logramos. En los Walmart. Que yo tenía esperanza. En los Walmart. Porque como hay muchos latinos. Veo muchas personas ahí trabajando. Muchos latinos. Y dije... Bueno. Quizás esa es la oportunidad de nosotros. Pero bueno. No importa. No sabemos lo que Dios quiere para nosotros. Que sea la voluntad de Dios. Dios sabe que es lo mejor para nosotros. Walmart. Las tres tiendas nos quedan bastante lejos de la casa. En la motorina no me gusta mucho ir. Porque tan lejos es un riesgo. Pero bueno. Que sea la voluntad de Dios. Y que bueno. Que algún número de eso nos llame. En los lugares que hemos dado nuestro número. Alguna tienda de eso nos llame. Y bueno. Igual seguimos buscando. Vamos a seguir pensando. Que otros lugares. Que otras tiendas. Otros lugares pudieron. Ya ustedes saben. Mira. Yo fui a Walmart por una recomendación. De una seguidora. O un seguidor. Ahora no recuerdo. Le doy muchísimas gracias por eso. Porque me dan consejos. Me dan buenos consejos. Y sé que me están ayudando. Entonces. Si alguien más sabe. De algún otro lugar. Así que yo pudiera buscar trabajo. Pueden también dejármelo en los comentarios. Que ahí estoy yo leyéndolo siempre. Y escuchando sus consejos. Me voy para adentro. Que hay un calor aquí. Y además. Organizar ese cuarto. Que como no fuimos esta mañana apurados. Dejé un reguero en ese cuarto tremendo. Así que. Ahora tengo la misión de organizarlo. Nos vemos después. Y bueno mi gente. Al final. Lo logramos. De aquí. Justo aquí conseguimos trabajo. En Walmart. En uno de los. Tres Walmart que fuimos. En el que más lejos es. Súper lejos de la casa. A 25 minutos. Casi media hora. En motorina. Pero. Gracias a Dios. Sucedió que. El otro día de haber ido a los Walmart. Me llamaron. Me escribieron. Un mensaje. Diciéndome que. Se necesitaba un trabajador. Para. Para el área del frente. O sea de cajero. Y. Me asustó un poco. Porque de cajero. Eso se necesita el inglés. Porque tienes que estar hablando constantemente. Pero bueno. Yo dije. Hay que meterle con todo. Sucedió que ese día. No tenían que ir. Porque. Rafael no estaba aquí. Pero. Al final. Él logró venir para acá. Y fuimos. No se lo grabé. Porque yo estaba muy nerviosa. Porque a la que citaron. Fue a mí. Yo me preparé. Bien. Mi mente. Psicológicamente. Para la entrevista. En inglés. Pero resulta ser que. Cuando llegué allí. Yo orando y orando. Pidiéndose que me escogieran. Porque realmente necesitábamos el trabajo. Y cuando llego allí. La que me entrevista. La que me iba a entrevistar. Que habla inglés. No se encontraba. Porque estaba almorzando. Y había dejado. A una de las otras. Jefas. Para que me entrevistara. Y justo ella. Hablaba español. O sea que me pude comunicar mejor. Con ella. Súper genial. Me trató súper bien. Y bueno. Me preguntó. Yo ahí le expliqué. De que. De que yo trabajaba en Cuba. Que realmente no tenía experiencia de esto. Pero. Que yo aprendía rápido. Y que yo sí necesitaba trabajar. Y que. Yo no. Y que yo era una persona responsable. Y que iba a darlo todo en el trabajo. Y entonces. Fue corto. Realmente. Ella me dijo. Que sí. Que me iban a llamar. Yo digo. Yo estaba cansada. Que me dijeran. Te vamos a llamar. Me dijo. Apunta tu nombre. Y tu número. Que te va a llegar un mensaje. Para que apliques. Y. Ya eso. Para que. Te va a llegar la oferta de trabajo. Y tú aplicas. Y ya. Y lo que más puede demorar. Es una semana. Para que comiences a trabajar. Y yo. Ay Dios mío. Hay más esperanza aquí en esto. Y entonces a mí. Ya al final me dio por decir. Ay. Mi esposo también anda buscando trabajo. Rafael andaba conmigo. Estaba lejos para allá. Pero andaba conmigo. Mi esposo también anda buscando trabajo. Por si hay algún trabajo. En lo que sea. Y lo necesiten. Pues él también está disponible. Ella me dijo. Se tiene que trabajar. Los fines de semana. Días feriados. De noche. Y yo dije. No importa. No importa. Tenemos horario abierto. Y bueno. Así fue. Ella me dijo que apuntara el nombre de él. Y el número de teléfono. Y quien le dice. Quien dice mi gente. Que al otro día. Pues ya me llegó la oferta de trabajo. Pude aplicar a Rafael. Le llegó la oferta de trabajo también. Como cajero. Los dos aplicamos. Hicimos todo el proceso. Y enseguida me llegó. Eh. Mi horario. Del primer día de trabajo. Y yo contentísima. Ya teníamos los dos. El mismo horario. Teníamos que ir el mismo día. A la misma hora. A comenzar a trabajar. Y yo tenía la felicidad. Que no cabía entre mí. Ay Rafael. Trabajando en Walmart. Estaba nerviosa. Por trabajar con clientes. Pero bueno. Estaba. Estábamos contentos también. Pero bueno. Ya eso es todo. Lo que le quería hablar. Quería. Eh. Decirle que al final lo logramos. De qué se trata este trabajo. De cajero. Estar. Trabajando al frente. Con los clientes. Ahí. Los clientes. Pagándole los productos. Y las cosas a los clientes. Nuestro horario. Gracias a Dios. Perfecto. Con nuestro horario. Coincide. Él y yo. Ya que tenemos un solo transporte. En la motorina. Pues. Eh. Tenemos el mismo horario. Todo. Bastante. No es cantidad de horas. Porque decirles que para uno. Vivir. Relativamente bien. Debería tener como 40 horas. A semana. Y. Varía. Realmente. Hay algunas veces que tenemos 40 horas. Algunas veces tenemos 30 y pico. Pero bueno. Súper bien. Para comenzar. Que. Contarles que tenemos que trabajar los fines de semana. Por supuesto. Me duele. Porque los domingos yo voy a la iglesia. Pero. No podemos decir que no. Tenemos que trabajar. Y. Ahí nos contaron que a medida que pasa el tiempo. A los tres meses. Trabajando allí. Nuestro horario nos los mejoran. Nos los cambian. Nos dejan libre los fines de semana. Nos aumentan el salario. Porque. Eh. Lo que nos van a pagar es 14 dólares la hora. Súper bien. Para iniciar. Súper bien. 14 dólares la hora. Y. Que también nos contó. Que aparte de que aumenta un poco el salario. También las horas nos dan más cantidades de. De horas. Y es mejor. Entonces. Bueno. Nosotros contentos. Decirles que es un poco difícil. Que no es tan fácil como se piensa. Y más en una ciudad. Que. No es de habla hispana. Que no hay muchos latinos. Pero bueno. Al final lo hemos logrado. Eh. Y estamos contentos. Así que. Se vienen. Se viene un nuevo video. Donde yo les enseño. Cómo. Les enseño más a profundidad. Cómo es mi trabajo en Walmart. Y esos primeros días. De trabajo. Así que. Nos vemos en un próximo video. Espero que te haya gustado. Cualquier duda que tengas. Con respecto a esto. Puedes dejármelo en los comentarios. Qué te parece este trabajo. Eh. Si alguna vez. Has trabajado en Walmart. Y bueno. Si tienes algún consejo. O algo que darme. Pues. Estoy abierta a sus comentarios. Nos vemos en un próximo video. Y no te pierdas. Suscríbete. Que. Estás viendo los videos. Y suscríbete. Suscríbete. Dejamos un like. Y bueno. Estaremos. Viéndonos en un próximo video. Chaito. 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 Gracias.